Muchísimas gracias compañeros, en el estudio nos acompaña Germán Maniel. Durante el fin de semana hubo traslados a diferentes cárceles, pero ustedes mencionan que es una cifra y Fusina menciona otra cifra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, no está sucediendo nada porque estamos trabajando en completa coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. Estos traslados, como sabemos, los solicita el Instituto Nacional Penitenciario y quien nos brinda toda la colaboración y de forma muy acertada es la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. Hemos venido manifestando que tenemos alrededor de 51 traslados que se han realizado y si miramos el comunicado que realiza Fusina también manifiesta lo mismo. ¿Ellos manifiestan que son 60? No, alrededor de 51 traslados. Incluso en el comunicado de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional especifican que son 51 traslados también. Eso es algo que lo hemos podido observar, ¿verdad? Entonces, queremos decirles que sí estamos trabajando en conjunto con ellos. Tenemos una relación laboral bastante estrecha y esto pues con el propósito de dar paz y tranquilidad al pueblo hondureño. ¿Van a seguir realizando traslados? Así es. Esta serie de traslados no se van a detener. Sabemos que existen estos centros penitenciarios de máxima seguridad y ya el señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando, ha manifestado que va a seguir con la construcción de otros centros penitenciarios de máxima seguridad con dos propósitos. Uno, erradicar lo que es el hacinamiento existente en los centros penitenciarios del país y de esta forma recobrar lo que es el orden y control en los centros penales de nuestro país. Y otro propósito es la medida disuasiva. Que sepamos que las personas que se encuentran al interior de los centros penales o fuera de ellos la piensen muy bien para poder realizar este tipo de acciones ilícitas porque van a ser sancionados duramente por parte del gobierno de la República. Y podemos decir que esta medida disuasiva se ha llevado a cabo de la mejor manera. Hemos podido observar en el último informe que emite Fusina la reducción de 11 puntos porcentuales en el índice de homicidio existente en el país. ¿Cómo avanza el registro de los privados de libertad? Porque incluso en los menores infractores se encuentran ya adultos mayores. Bueno, en función de ello es que el Instituto Nacional Penitenciario ha impulsado un convenio en colaboración con el Registro Nacional de las Personas y Medicina Forense. Tenemos que recordar que por mandato institucional es el Registro Nacional de las Personas a quien le compete lo que es la identificación de toda la población en general. En función de ello no podemos estar esperando a que llegue una persona a un centro penitenciario para poder correr a realizar su identificación. Sin embargo, nosotros como Instituto Nacional Penitenciario nos encontramos en una estrecha colaboración con estas instituciones estatales para que se proceda a la identificación de las personas privadas de libertad. Y esto es algo que le hacemos un llamado a las diferentes instituciones. Recordemos que para ello se da una captura, se da una investigación, se procede a la judicialización, luego se traslada a un centro penitenciario. Cuando ya llegue a un centro penitenciario lo recomendable, lo más viable y lo que debe de ser es que esta persona ya llegue correctamente identificada y que no se nos esté enviando a los centros penales personas sin identificación. Muchísimas gracias. Compañeros, con esa información retornamos a sus videos principales de Hable como habla Televisión Digital.